Bienvenidos a Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy daremos paso a nuestro capítulo 6 del curso de tablas dinámicas. Campos calculados en las tablas dinámicas. Tal vez hayas notado que cuando deseamos hacer una operación en una tabla dinámica, Excel inserta la función importar datos dinámicos, utilizando varios argumentos. Esto tiene varios inconvenientes debido a que si queremos copiar y pegar la función, no vamos a obtener los resultados con las referencias relativas correspondientes. Para ver un ejemplo más claro, vamos a utilizar esta tabla dinámica en donde tenemos las ventas por producto. Para ello me han solicitado que calcule el IVA y con base en este IVA las ventas totales. Como puedes ver, la tabla dinámica abarca únicamente este grupo de celdas. Para calcular el IVA en el caso de México, deberíamos de multiplicar las ventas por .16, es decir, el 16%. Vamos a hacer referencia a la tabla dinámica y voy a multiplicar por .16. Para el caso de estos 40 millones, el IVA determinado sería de 6.503.000 pesos. Lo importante aquí es ver cómo nos marcó la referencia hacia la tabla dinámica. Voy a ir al asistente y vamos a ver las referencias que nos da. La función se llama importar datos dinámicos, como ya se los había mencionado, y en el primer campo de datos nos dice que está seleccionando las ventas. Posteriormente, hace referencia a la tabla dinámica que sería la celda G2. El campo que está solicitando es el campo de producto y el elemento que nos está dando sería el producto A. Voy a dar a aceptar y aquí viene la parte importante en donde no podemos de manera normal, como en cualquier función de Microsoft Excel, jalarla y que nos dé los resultados automáticamente. Voy a dar control C, arrastro la fórmula y pego. Como puedes observar, no me da la referencia relativa como lo haría cualquier función de Microsoft Excel. Lo que sucede aquí es que la tabla dinámica, en el caso de la función importar datos dinámicos, no me da una referencia con la que yo podría jalar dato por dato de manera correcta. Para resolver este problema les voy a dar un tip que pocos usuarios de las tablas dinámicas conocen. Vamos a seleccionar cualquier parte de la tabla dinámica y vamos a ir a la opción analizar. En analizar vamos a ir del lado superior izquierdo y vamos a dar clic aquí en tabla dinámica. Dentro de esta opción aparece este menú que dice opciones y vamos a quitar la tilde que se encuentra en generar GetPivotData. Esto lo que permite es que en lugar de que al hacer referencia a la tabla dinámica me dé la función importar datos dinámicos, me la identifique como un rango cualquiera dentro de la hoja de Excel. Voy a quitar la tilde y vamos a seleccionar nuevamente una referencia hacia la tabla dinámica para ver qué sucede. Voy a borrar estas celdas y nuevamente voy a hacer referencia hacia una celda de Excel dentro de la tabla dinámica. Selecciono igual y hago referencia a esta tabla y si te das cuenta ya únicamente me hace referencia a la celda H3. Ya no me indica como en la otra celda la función importar datos dinámicos. Entonces vamos a calcular el IVA, vamos a seleccionar H3 por 0.16 para determinar el IVA. En este caso como ya es una referencia normal yo ya puedo jalar hacia abajo la función como en cualquier otra función de Excel. Doy a aceptar y ya tengo el IVA disponible de todos mis datos y me ha jalado la referencia relativa de manera correcta. Una vez que entonces ya tengo activada esta opción voy a proceder a determinar las ventas totales que sería la suma de las ventas más el IVA. De manera rápida voy a seleccionar H3 más I3 y voy a obtener el resultado deseado. Jalo la referencia igual hacia abajo y nos va a dar los valores correspondientes de forma correcta. De esta manera ya tendríamos datos y cálculos dentro de nuestra tabla dinámica, pero aquí viene la mala noticia. Como bien el nombre de la tabla lo dice, estas son dinámicas y se mueven constantemente. ¿Qué sucedería si yo aplico un filtro en el que quiero mostrar solo algunos de los productos? Voy a mostrar el producto A, B y C. Selecciono y hago aceptar y como realmente los cálculos que hicimos no forman parte de la tabla, estos sufren cambios y la presentación deja de ser buena y profesional. Si para esto no hubiera una herramienta que solucionara el asunto estaríamos en un gran problema. Sin embargo les voy a mostrar entonces los campos calculados que podemos crear y que realmente formen parte de la tabla dinámica. Voy a quitar los filtros y voy a eliminar esto que creamos de IVA y ventas totales para que haya espacio para los campos calculados. Voy a seleccionar cualquier parte de la tabla dinámica. Voy a ir aquí a herramientas de tabla dinámica en el menú analizar. Dentro del menú analizar vamos a tener este menú que dice campos, elementos y conjuntos. Voy a hacer clic en él y voy a seleccionar campo calculado. Dentro de esta herramienta vamos a tener todo listo para poder hacer cálculos con los campos de la tabla. Lo primero que nos solicita es un nombre para el nuevo campo calculado. En este caso nosotros debíamos calcular el impuesto al valor agregado. El nombre le vamos a poner IVA. Posteriormente nos pide la fórmula o la expresión que deseamos crear. Voy a dar doble clic en ventas y se va a ir armando la expresión para que se hagan los cálculos. Posteriormente ¿qué es lo que necesito hacer con ventas? Multiplicarlo por 0.16 es decir el 16%. Con esto yo ya tengo mi campo calculado y vamos a dar clic en aceptar. Selecciono aceptar y vamos a poder observar que aparte de los campos de la tabla de nuestro origen de datos vamos a tener un campo más que se llama IVA y ya como ustedes pueden ver ese IVA ya se ha creado dentro de nuestra tabla dinámica. Si nosotros modificamos la tabla dinámica como lo hicimos en un principio, selecciono el producto A, B y C, la presentación de la tabla va a cambiar con base en estos campos calculados que también hemos creado sin dejar de lado la estructura y el principio de la tabla dinámica. Voy a quitar los filtros y nuevamente vamos a crear un campo calculado en el que vamos a sumar las ventas más el IVA para determinar las ventas totales. Nuevamente vamos a campos elementos y conjuntos, selecciono campo calculado y en campo calculado ahora le vamos a dar el nombre de ventas totales. Ahora vamos a crear la expresión, ya vamos a tener los campos incluido el que hicimos hace un momento que es el del IVA, entonces voy a dar doble clic en ventas y a ventas le voy a sumar lo que nos haya determinado de IVA. Voy a dar clic en aceptar y ahora ya tenemos la suma de las ventas más el impuesto al valor agregado, por lo que en cada una de las opciones tenemos estos campos calculados y estos mismos forman parte de la tabla dinámica. Nuevamente vamos a hacer el filtro y comprobamos que conforme la tabla se vaya moviendo estos cálculos también van a estar dentro de la estructura de la tabla dinámica. En este vídeo hemos aprendido cómo hacer referencia de dos distintas maneras a una tabla dinámica, una con la función importar datos dinámicos y otra quitando justamente esa opción para que nos identifique como un rango normal la referencia que hacemos a una tabla dinámica. Posteriormente si esta opción no es de mayor utilidad para ti, también aprendimos a crear campos calculados dentro de las tablas dinámicas. Estos campos son de mucha utilidad ya que no en todas las ocasiones contamos con todos los campos y los cálculos que se requieren. Ambas son dos opciones dentro de las tablas dinámicas que podrían hacerte ahorrar mucho tiempo en tu trabajo diario, adaptarlas a tus necesidades y obtener mayor provecho de cada una. Con base en cada uno de los capítulos que hemos visto dentro de este curso de tablas dinámicas, sigue practicando con cada una de las herramientas para que tengas un conocimiento integral de las mismas. Espera los siguientes vídeos para finalizar este curso, si aún no te suscribes a este canal te invito a que lo hagas y también visites microsoft excel a todonivel.com. Esto es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente vídeo.